Hola a todos, el objetivo de este video es que discutamos la resolución del ejercicio 25 de la unidad 1 de descuento comercial simple. El enunciado lo tenemos acá arriba y dice, tres documentos de 1.200, 1.015, 1.000 que vencen respectivamente dentro de los 45, 60 y 36 días, son reemplazados por otros que vencen dentro de 180 días, todos al 36% anual. Hallar el valor nominal del nuevo documento. Bueno, este es un ejercicio de descuento comercial simple, pero es también un ejercicio de equivalencia de capitales y reemplazo de pagos que ustedes lo encontrarán al final de la unidad 1. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Es que estos tres documentos van a ser cambiados por otro documento. Y lo que va a ser necesario es que el valor hoy del documento que reemplaza a estos tres sea equivalente a la suma de los tres valores actuales de cada uno de estos documentos. Con lo cual vamos a calcular el valor actual de este documento, luego de este, luego de este. Vamos a sumar los tres valores actuales y después vamos a hallar con qué valor nominal descontado 180 días al 36% anual, el cuarto documento tiene el mismo valor actual que la suma de los tres valores actuales que calculamos antes. Así que empezamos. El primer documento tiene un valor final de 1.200. La tasa de desculto podemos expresarla en días. Voy a utilizar años de 365 básicamente. Porque acá hay una fecha que son 36 días y que me complica la utilización del año financiero. Este lo puedo considerar dos meses, este mes y medio, este seis meses, pero este no tengo como considerarlo. Entonces voy a trabajar todo el ejercicio con 360 días. Y el primer documento tiene 45 días. Aplico esta fórmula, que es la fórmula que permite calcular el valor actual. Y esto es un valor final por 1 menos interés por 10. Esto está. En el documento 2 es 1.000. La tasa de descuento es la misma. En el 60. Para no volver a escribir la fórmula la copio y la pego. En el 30. En el tercer documento, el capital final es 15.000. La tasa de descuento es la misma. N es 36. Y vuelvo a copiar la fórmula. Ahora voy a sumar el valor actual de los tres documentos. Y los tres documentos valen hoy 16.554, 16.555. Lo que sabemos, el documento que va a reemplazar estos tres documentos, es que tiene que tener el mismo valor hoy. Con lo cual va a valer esto. La tasa de descuento va a ser la misma. N va a ser 180. Y ahora lo que tenemos que calcular es el capital final. Que ya tenemos ahí despejada la fórmula. Es la misma que la fórmula de arriba. Solo que pasé dividiendo el 1 menos de N para el otro lado. Con lo cual aplico esa fórmula. Valor actual dividido 1 menos de por N. 20.128.45. Y con esto quedó resuelto el ejercicio número 25. No, 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 es muy interesante. Y con esto quedó resuelto el ejercicio número 25. Oorto el ejercicio número 25. Esta es la misma que se nos dio al... ... y con este ejercicio número 33. Gracias.